Y fue así Conectamos desde la primera vez que lo vi Sus besos se sintieron como hecho para mí Me llevo hasta el cielo y jamás había estado ahí Sí, es normal que no quiera bajarme Su cuerpo pasa a ser mi cama Y para mi cama su cuerpo un regalo Con él descubrí que existía la calma Y que se sentía al decir un te amo Cada rincón de su espalda Tiene a mano mi nombre tallado Si este amor no es de verdad El mundo es plano Sé que no quieres escucharme Pero déjame explicarte la verdad Yo no soy un amante Ni quise entrometerme en tu hogar Pero ahora tienen que matarme Porque lo amo con mi vida, es la verdad No es culpa mía Yo no sabía Que tú existías Disculpa amiga Yo no sabía Si la ley dice que es tuyo Porque tú llegaste primero Que me den cadena perpetua Porque lo quiero No te niego que me dolió saber que existía Será por ego Te juro por Dios que lo olvidaría Pero no puedo Separarnos es como hablar al viento Quitarle los ceros al 500 La verdad duele lo siento Sé que no quieres escucharme Pero déjame explicarte la verdad Yo no soy un amante Ni quise entrometerme en tu hogar Pero ahora tienen que matarme Porque lo amo con mi vida, es la verdad No es culpa mía Yo no sabía Que tú existías Disculpa amiga Yo no sabía Yo no sabía Cada rincón de su espalda Tiene a mano mi nombre tallado Si este amor no es de verdad El mundo es plano Elena, Elena Rose Juan Carlos Fíjiti 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 Sánch Fíjiti